Y el Consejo de Estado estableció en un fallo de tutela que son las EPS las que deben asumir los excedentes de los costos de salud de los pacientes cuando estos sobrepasen los montos autorizados por el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Según el fallo, las EPS o los planes prepagados de salud a los que se encuentra afiliado el accidentado deben continuar prestando el servicio integral de salud. El seguro obligatorio cubre hasta 800 salarios mínimos legales vigentes al momento del accidente y el Fondo de Solidaridad y Garantías cubre 300 salarios mínimos para un cubrimiento total de 1.100 salarios mínimos. Las EPS asumirán lo que exceda de ese monto. La decisión amparó los derechos de una persona que requería dos cirugías por lesiones causadas en un siniestro de tránsito.